Vengan, Antonia Chubi vení, ella es Antonia, tiene 6 meses, ella es Kaia, tiene un año y 8 meses, él es Félix que tiene 10 años y Chewbacca vení, tomá, y él es Chewbacca que tiene un año y medio, un año y medio o dos, no sabemos con exactitud porque lo rescaté hace 6 meses. Bueno, él es obvio, los fanáticos de Star Wars lo pueden comprobar, apenas lo ven ya te das cuenta que es igual a Chewbacca el personaje. Antonia siempre me gustó, me gustó el nombre Antonia y cuando le desenchufé tacachorra a papá y mamá dije bueno aprovecho y le pongo. Y Kaia quería un nombre griego y significa tierra en griego y Félix se lo puso mi hermanita cuando, porque se lo trajeron para ella cuando tenía 3 años. Kaia llegó hace, bueno ya van a ser casi 2 años, un año y 8 meses que tiene, una señora que su perrita tuvo cría y yo me enamoré y bueno me la quedé. Chewbacca lo rescaté hace 6 meses en una jornada de adopción en Barrancas de Belgrano y lo vi y una de las chicas de Zahuates, Steffi, me dice ¿qué sentís? Mira lo que es. Y le dije ¡ay lo amo! Y le dije vamos a probarlo, transito, a ver qué onda y bueno hoy ya está acá. Y Antonia, mis papás habían transitado un border collie que se llamaba Toni y se habían enamorado. Pero el perro tenía 2 años y al pasar los días se puso medio territorial y lo mordía a Félix. Entonces no lo pudieron tener y le conseguí otro hogar. Mi papá quedó devastado, mi papá no es muy perrero. Una señora rescatista en Moreno, su perra que era una Borders, la había cruzado otro perro y había tenido 8 cachorros que no sabía qué hacer. Adoptamos a Antonia y acá está, 6 meses después. Kaia tiene sus momentos de independencia. Cuando estamos en casa si juega mucho con Chewie y duermen juntos y todo. Pero acá es como que ella quiere tener sus momentos. Y Félix es un cabrón. Félix es muy humano, demasiado. Está muy humanizado, que está mal, no hay que humanizar a los animales. Por ahí se raya un día y viene una persona y lo va a agarrar y le tira como, ¿viste? Abrazos de amor. Mirá, me saca. ¡Qué guacha que sos! Después no quiere un abrazo, ¿eh? No me gusta ser fundamentalista, yo trato de no llevar a un extremo cada cosa y otra, pero sí, ellos los necesitan y los que... Si podés adoptar uno de la calle es espectacular. Rescaten y adopten o prueben darle tránsito a algún perrito que lo necesita porque se van a sentir muy bien. Y no hay nada más lindo que llegar a tu casa y sentir de estos pelos y estas lenguas hermosas que tienen ellos y se te pasa todo.